¡Hey chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy en el GTA del casino para ver si la ruletita me toca esa pick-up, esa camioneta que está bastante chula de Atomic Y bueno, vamos a ir a girar la ruletita a ver si esta vez hay suerte, como veis voy bastante elegante Siempre para cuando vengo al casino intento venir muy elegante Así que nada, vamos a ver si hay suerte Me tocó una vez un coche así que puede que tenga suerte ¿Qué puede que tenga suerte? Vamos a probarlo Vamos a girar la ruletita, vamos a girar la ruletita Venga, gira, gira, gira ¿Que no gira ahora? ¡Ahora! Ahora, era porque no lo tenía bien enfocado Vale, vale Vamos, 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 vamos Se está acercando el coche demasiado lento, no llega 25.000 monedas me han tocado Pues nada ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo tengo claro Me ha tocado 25.000 monedas Vamos al blackjack O la ruleta Mira que estamos de ruleta, de ruleta En ruleta Inside track No, por ahí creo que no es Tablets Vamos a las tablets La lástima es que no se pueda correr por aquí Este tipo de maquinitas no me gusta Pero las de Las de mesa tipo ruleta, blackjack y todo eso sí que me gusta Así que nada, vamos a gastarnos los 25.000 Este no Uy, por aquí no es donde he venido Hay veces que me lío, ¿eh? No, míralo, ahí está, ahí está, ahí está Que como hay tantas máquinas, pues me lía, me lía Vamos por el de la ruleta, estaba ahí a la izquierda y a la derecha Y estos son blackjack Pues vamos al de la ruleta Que más o menos me deja apostar creo que 5.000 Porque no tengo comprado lo de la habitación No tengo la zona VIP, vamos a decirlo así Así que vamos a por la ruleta, vamos a por el dinerito Un poco ludópata Vamos a apostar, como se apuesta máxima 5.000 No me deja apostar más de 5.000 Nada, vamos a apostar 5.000 Tengo para 5 tiradas, aunque lo pierda todo Vamos a pensarlo así A ver si lo único malo es el tiempo de espera Que no me gusta, no me gusta que tenga que estar ahí Mareando Ya apuntando No me deja apuntar, no me deja, ya no me deja apuntar más Ah, mira, ahí sí que me deja Qué raro, ¿eh? Porque me deja 5.500 No sé, es muy raro, pero bueno, ahí lo he dejado Ya que está, pues lo dejo Vamos a ver No more bets Vamos, que ya no se puede poner más Vamos a ver si cae o no cae Madre mía, qué tensión, qué tensión En rojo, tiene que caer en rojo Tiene que caer en rojo Vamos a ver si cae, vamos a ver si cae Cae, negro, rojo, rojo, verde, negro Negro, rojo, rojo, rojo ¡Olé! ¿Y cuánto he ganado? Que me pone... Ah, vale, tengo 29.000 Tengo 29.000, vale, vale, vale Vamos a apostar ahora El máximo, que son 5.000 A este Ya no me deja apostar nada más Así que No sé por qué Pero no me deja apostar nada más Nada más, nada más, nada más, nada más Mira, este sí que me deja Extraño, ¿eh? ¿Por qué no? No me deja hacer cosas Pero bueno Vamos a dejarlo así, entonces Vamos a ver qué es lo que Qué es lo que me da ahora Si me toca o no me toca Si me vuelvo a tocar ya me marcho Porque entonces No tendría gracia Vamos a ver qué es lo que sale en la ruletita El historial, las reglas Bueno, las reglas a lo mejor tendría que haberme las leído un poquito mejor Pero da igual Vamos a ver qué tal nos sale Y ya nos vamos a hacer algo que no sea de ludopatas Hola, es que, es que, es que, eh Tengo una suerte Bueno, vamos a ver jugar Eh, creo que ya he grabado algún vídeo De ganando en el Fortnite En el Fortnite, digo También, ganando en el Fortnite creo a uno Eh, ganando en el casino Y no quiero que os volváis ludopatas Porque la verdad es que Yo por lo menos casi siempre gano Así que me voy a, voy a cambiar las monedas Que necesito dinero Y Me voy a hacer otra actividad Que sabéis que hay muchísimas en este GTA Y más cuando pusieron el casino Bueno, vuelvo enseguida Bueno, pues aquí estoy de nuevo Eh, ya he vuelto con el tema De Las apuestas Vamos a decirlo así Hoy estoy muy de apostar Así que Digo, ¿por qué no echarlo a un pulso? ¿Verdad? Lo peor es que Hace tanto tiempo que no he hecho un pulso De estos que no sé Muy bien ni lo que hay que hacer Para empujar Mueve tu rival Muy rápidamente Los dedos Vale, vale, vale Pues nada Es, es los Los gestics estos Madre mía, madre mía Coño Wow Joder, pues sí Sí que lo he hecho bien Sí que lo he hecho bien Vale Madre mía Los lobos de desterpe Polín, qué rapidez Me ha dado experiencia Vamos a ver si se atreve a otro Vamos a ver si se atreve a otro La lástima es que no me ha dejado apostar Suficiente O por lo menos lo que yo quería Para mí que se ha ido corriendo Al ver mi fuerza Bueno, hoy va de juegos Así que nada Voy a intentar Meterme A jugar unas partiditas aquí A ver si me deja el salón recreativo Y bueno, pues podría Echar unas partiditas aquí A alguna sala Alguna máquina A ver cuáles tiene Hoy es todo ludopatía Ludopatía al máximo ¿Veis? Un dólar Bueno Si es solo un dólar No pasa nada No pasa nada Vamos a probarlo El Defender Hides Degeneration Vale Y esto Vale Creo que ya Sé que van muy mal Ah, vale ¿Y para dónde tengo que ir? Uno Dos Uno No lo pillo No os tiene la gracia Es que tengo que subir Tengo que bajar Vale Eso seguro que no Recoge todos los cuadros verdes Para pasar a las siguientes Vale Ahora sí Ahora sí que lo pillo Ahora sí que lo pillo Venga Ahora sí que me voy a poner en serio Vamos a jugar Venga Lo gracioso es la musiquita Bueno El tema es Que tengo que conseguir verdes ¿Ve? Esto se acelera a veces Que flipa Vale Vale O sea Ahora tengo que conseguir Cuatro verdes ¿No? De eso se trata Vale Estoy jugando Con la cruceta También os lo digo Creo que es más fácil Que con el gestico Uy Uy ¡Ahhh! ¡Qué putada! Vale Vamos a intentar Lo de nuevo Venga Joder O sea Es que se acelera Que flipas ¿No? Eso es con trampa ¿Eh? ¡Hala! ¿Pero cómo se flipa así? Vale Mierda Voy a cambiar A otro Mira Y encima Entraba En la Ah 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 Bueno Vamos a cambiarlo A ver cómo era Ahora Dex Aquí tengo que buscar La X Dex Y la T Vamos a buscar La T Aquí Dexter Más o menos Me da Vale Y ahora Retrocedemos 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 Me han te pulsado Vale Vamos a probar Otra máquina De ludopatía Venga Vamos ahí A gastar Un dólar Estoy que lo tiro hoy Podemos a gastar Un dólar A ver qué tal A ver De qué es este Este sí que me suena Que lo he probado Alguna vez Pero no recuerdo Bien ahora Pixel Del 89 La intro Está chula ¿Eh? Beijing Vendari Beijing Vamos a probar Así Encima con historia Desde el principio Oh, oh Qué bueno Vaya El mango Es más grande Que la espada ¿Os habéis fijado? Es un puñalillo ¿Dónde vas con eso? ¿Asustar? O... Eso sí que es una espada La del título Y como pena Ah, vale ¡Ja, ja! Qué bueno Hostia Qué gracia ¿No? Hostia Estos tienen una espada grande ¿Eh? Pero en vez de dinero ¿Por qué no me dais una espada? Un poco mejor ¿O por qué no se la robas A los que han muerto? Mira, mira, mira Vida, vida Vida, vida ¡Hola, hola, hola! Mira que te tiran como oro O algo así Oh, me han dado No, corre, corre Estoy a punto de subir Va Joder, pero quiero darle ¿Qué hago? No le da, tío No le da Es que con este cuchillito Mira ¿Que se me está bugueando o qué? Me están trolleando los gnomos estos Bien Vida, vida He pillado vida Ah, que tiene un ataque mágico Este ya me mola más Ah, este no me lo había dicho Vale, ya Pues con los putos gnomos estos Mira, me sale No, mierda He gastado ¡Hola, hola, hola! Encima uno Uno malo ¡Hola, hola, hola! ¡Venga, venga, venga! ¿Pero dónde estoy? ¿Por qué puede ser que ellos me den Y yo no, ellos no? ¿Y el de la ballesta? ¡Madre mía, tío! Me han reventado Ahí estamos Vale, vale Ya lo voy entendiendo La barrita azul es lo especial Que es dándole Como si fuera Una lanza o algo así Bueno, se lanza Más que nada Y lo demás es un ataque de mierda Con la espalita ¿En serio no me ha dado una espalita? Mierda, mierda, mierda No tengo No tengo No tengo magia de esa Pero quiere girarte Ahí estamos ¿Por qué sigo siendo nivel 1? ¡Hola! Ahora sí que lo he hecho bien No, no, los gnomos ¿Quieres robar de mierda? Me están tirando Y no los veo No, no, no ¡Iros a la mierda, hombre! ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Vida! 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 Putos gnomos De los cojones Bueno, son Ole, ole He pillado azul He pillado azul He pillado azul ¡Hola! Este es más grande que yo Tengo que rescatar A la tetona esa Hostia ¿Y eso que tiene entre las piernas? ¿Eso? ¿Has visto? ¿Le han puesto? Hay un cacharraco Entre las piernas Al robotito este Al En serio, tío No me van a dar Si te rescato aquí Vale, ahora, ahora ¡Mierda! ¡No! Bueno, bueno, bueno No empezamos Que no tengo Tanta vida, tío Que no tengo Tanta vida ¡Joder! Bueno, encima Me ha pegado Un espadón ¡Qué flipa! Venga, a ver si me espero Que se le acabe la magia Vale, ya ¡No, no, no! Se le había acabado, tío ¡Qué tramposo! ¡Mierda! ¡Va! ¡En serio, tío! ¡No le quedaba nada de vida! ¡Qué fuerte! Y no he entrado Ni siquiera en la lista De los 10 primeros Bueno, bueno Madre mía Es... Ya me ha enganchado Me ha enganchado Me ha enganchado Pero no, no Me ha salir Me ha salir Me ha salir Y es más Voy a dejar este vídeo aquí Voy a dejar este vídeo aquí Y ya sabes Darle a like Suscribiros Y sobre todo Activar la campanita Para seguir Mis partidas Me cago en el Puto tramposo Este de los Bueno, chavales Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Adiós!